Les dije que si se las iban a saber, pues es que son clásicos, ¿no? Incluí también una hermosa canción de Luisa Caraz, con letra de Ernesto Cortaza, el gran letrista de Manuel Esperón, esta canción que se llama Prisionero del Mar. Daré un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la praja tu amor a gustar, a la luz de la luna cantar, mi desesperación. ¡El Señor, es un Señor de Grenoción, del nombre al sol del pie de Cristo ! Y ahora, y en la luna de Tánar, la luna de Tánar, en ti el tú tópica de la verdad. Mi cadena de la hora rompe A quitarme la pérdida de este Lísio de la roda del mar Quiero llenar de Lísio de la roda del mar Quiero llenar de la piedad De cristal Quiero llenar de la piedad Quiero llenar de la piedad Quiero llenar de la piedad En quieto tropical Mi cadena de la hora rompe A quitarme la pérdida de este Lísio de la roda del mar Yeah, la pérdida de la piedad Quiero llenar de la piedad